Música 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 con esto. ¿De acuerdo? ¿Tú y tu banda? ¿Tú y tu banda? Que yo es san Mariano aquí es todo funcionario. Es porque todos enchantajitos. ¡Que me la hacen que el empleado! Que yo te llevo a este cuello. ¡Pero nunca he sido corrupto! ¡Nunca he sido sometido a la justicia por corrupción! Y que me condenaron ¿verdad? tú sabes muy bien yo soy el que me toca contigo yo soy el que estoy contigo aquí yo soy el que estoy contigo yo soy el que estoy contigo